Obvio que cuando vengo a Perú, vengo buscando algo que se asemejara más a mi país, o sea, a Venezuela, ya después de haber estado en Francia y en España. Y bueno, vi la opción de venir para acá, a Central, hice pasantías ahí, me ofrecieron trabajo. Y obvio que cuando llego, lo primero que me impresiona y lo que me jaló fueron los ingredientes inusuales, los que yo no tenía conciencia de que existían, yo no los conocía, ni mucho menos los había visto, nada. Entonces llego y empiezo a escuchar nombres nuevos, texturas nuevas, sabores nuevos, y todo esto, obvio que me impresionó porque pensé que ya lo había conocido todo y fue una sorpresa, una grata sorpresa. Y obvio que no los conozco todos todavía, he trabajado con muchísimos, pero todavía no los conocemos del todo bien. Y lo que me sigue impresionando es que cada vez que también voy, que tengo la oportunidad de ir a uno de estos sitios, sea en la Amazonas, sea en los Andes, sea aquí a la costa, siempre se ve algo nuevo. Y cosas que aquí mismo tampoco conocen y que capaz que siempre lo han utilizado de alguna forma y que uno como que los vea y siendo de afuera, los ve con otros ojos y como que lo puede sacar del contexto donde siempre han estado acá. Entonces creo que eso es algo que siempre nos ha caracterizado a nosotros en mérito de que trabajamos estos productos de unas maneras poco convencionales, ¿no? Estoy súper impresionado de los sabores que se consiguen acá, el producto que viene de la tierra, es impresionante el sabor que tiene, los colores que tienen, los tubérculos, la cantidad de tubérculos que hay. Es increíble, ¿no? Cada vez que uno los ve siempre me impresiona. Y cada vez que salgo del país y vuelvo, lo primero que hago de verdad, ya me siento casi peruano con eso, porque lo que extraño es comerme un buen ceviche, ¿no? Ese sabor ya lo tengo en mi... creo que se impregnó mi ADN del ceviche de hace tiempo. No sé si fui peruano en mi otra vida, pero el ceviche es algo que siempre busco para que me cause placer, ¿no? Oye, el uso de los tubérculos de los dos países lo que he notado es que se asemejan mucho, en el sentido de que solo como que los han tratado de una forma siempre y así lo... Así, o sea, como que nunca ha cambiado, ¿no? O sea, nosotros ñame, por ejemplo, el lojumo, como que siempre va mezclado con nuestras sopas, nuestros potajes, y como que no sale mucho de ahí. Igual acá sucede lo mismo, donde se consumen, creo que más que otra cosa en la selva, de donde se obtienen estos productos. Y después la papa, bueno, la papa aquí forma... ya tiene un significado mucho más importante que para nosotros, porque, bueno, ya sabes la variedad de papas, y sí, ellos tienen una cultura de comer papas, pero milenaria, ¿no? Entonces, la forma de que ellos la consumen en la sierra, por ejemplo, con la huatia, ¿no? Con la pachamanca, que meten todo esto debajo de la tierra, la otra, la huatia, que hacen esta torre de piedras calientes, y después la destrozan para que caiga encima de todos los tubérculos, ¿no? Incluyendo la papa. Es súper interesante, ¿no? Cómo eso persiste, ¿no? Y es algo que todavía lo practican muy a menudo, ¿no? Día a día en las prácticas de celebración y de compartir entre familias en la sierra para comer sus tubérculos, ¿no? Todo lo que cosechen. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Mérito es expresarnos, ¿no? Por medio de la cocina y utilizamos como lenguaje, como instrumento, este enlace que tenemos con los tubérculos que compartimos, por la tierra, ¿no? Que al final compartimos que está dividida entre fronteras políticas, pero más de ahí es la misma tierra. Entonces, los Andes y la Amazonas, que está conectado desde punta a punta de Latinoamérica, pues de ahí viene todo este producto y en Venezuela lo utilizamos de una forma, en Colombia de otra, en Ecuador de otra, y así va bajando y así, y capaz que uno se asemeja más a la otra, pero al final lo que hacemos acá es trabajarlas a nuestra manera, a veces también de manera tradicional, pero es el producto, ¿no? El que nos enlaza culturas, ¿no? Al final. Somos venezolanos, estamos en Perú y nos gusta también pensar que somos más que eso, ¿no? Al final abarcamos toda Latinoamérica por medio del producto, ¿no? Oye, Madrid Fusión me trajo primero, me propuse una gran prueba, que era exponer todo lo que hacemos en un público tan importante como el que asiste a un fórum gastronómico como el de Madrid Fusión, en este año también que fue a nivel global por el tema de que fue streaming y por las limitaciones que nos trajo la pandemia, ¿no? Entonces, mucho aprendizaje ahí de qué es lo que se puede hacer y también nos fuimos conociendo y poniendo en palabras lo que hacemos, porque acá no pensamos mucho en el porqué, sino de verdad nos basamos mucho en el feeling de qué es lo que nos causa placer y qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos emociona. Entonces, cuando te preguntan a veces como que no sabes cómo explicarlo porque a veces ponerlo en palabras no puede expresar a fondo qué es lo que, por qué uno hace las cosas, ¿no? Pero la experiencia creo que de ir a Madrid Fusión nos ayudó a buscarle palabras a todo lo que hacemos y poder expresarlo de una manera más precisa, ¿no? Y también escucharnos nosotros mismos y aprender de eso y eso nos sirve para seguir creciendo y seguir innovando y seguir evolucionando, ¿no? De los tubérculos que pueden ser un tesoro para descubrir y para seguir aprendiendo yo creo que todos, porque todavía no se sabe mucho, creo. No sabemos el potencial que tienen a fondo, ¿no? Como te dije, creo que los hemos utilizado de una forma por mucho tiempo y estamos acostumbrados a eso y nos cuesta todavía sacarlos de esa casilla donde están bordados, ¿no? Y donde solo los vemos de una manera, ¿no? Entonces, creo que todos son tesoros que todavía tienen mucho por qué dar y por ser descubiertos, ¿no? Uno en específico que me gustaría tener más cerca y más al alcance sería el Mapuay. Me gusta mucho su color, me gusta mucho cómo lo que representa y es difícil de conseguir su sabor, ¿no? La textura, el tipo de almidón que tiene, creo que el aprovechamiento de los tubérculos, creo que es más de lo que hacemos, ¿no? Seguir explorando y probándolos de todas las formas que se puedan probar pues es por el lado del cocinero, ¿no? Del que quiere aprender de ellos y innovar y ver que otras cosas salen, ¿no? Pero del lado de crisis alimenticia, pues es aprovecharlo lo máximo y saber que son una fuente súper importante para la calidad de una dieta saludable, ¿no?